sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión y como ya es costumbre luego del tan esperadísimo episodio de dragon ball super es momento de darle el repaso respectivo a su adelanto para enterarnos de lo que nos espera tras dos semanas pues el sábado 30 no habrá capítulo semanal cabe destacar como siempre que el vídeo contendrá un poco de spoiler pues nos estaremos basando en la sinopsis oficial de este tan esperado episodio ahora y sin nada más que agregar comenzamos dragon ball super capítulo 122 sinopsis pegueta ataca al guerrero más fuerte jiren solo los guerreros del universo 7 y el universo 11 son los únicos que permanecen sobre la arena del torneo de fuerza entonces vegeta desafía al guerrero más temido a una batalla jiren en lugar de son goku freezer esta semana su nuevo objetivo es dispo dispo guerrero del universo 11 intenta obstaculizar a los guerreros del universo del dios bills sin embargo como a freezer no le parece haber gustado esa estrategia selecciona ahora a dispo como su próximo objetivo el adelanto inicia con la batalla de goku y vegeta contra jiren y si bien se dice que el príncipe saiyajin era el que retaría a jiren en lugar de goku era también muy extraño que goku se quedara sin hacer nada en el tiempo que duraba el combate y que por lo visto no tiene intenciones de descansar en esta primera secuencia vemos como vegeta es fácilmente apartado del combate por jiren mientras el marcianito se enfoca enteramente en goku esto se puede entender como si jiren se estaría enfocando enteramente en eliminar a goku lo más antes posible mientras que vegeta estaría en el papel del protector de goku aunque lo que verdaderamente quiere es medir fuerzas con el marcianito lo otro que también debo mencionar es que en esta escena por corta que sea goku tiene un diseño diferente en su cabello y que asemeja más al super saiyajin 2 lo que es extraño pues el super saiyajin azul es idéntico al super saiyajin normal solo que con la variación de color las posibles respuestas a ello es que esta sea una escena reciclada donde goku está en super saiyajin 2 normal pero ahora le cambiaron los colores o por otro lado sea el super saiyajin dios segunda fase lo que creo muy poco probable la verdad por otro lado freezer también estaría enfrentando a uno de los guerreros del universo 11 la sinopsis nos cuenta que se tratará de dispo lo cual parece cierto pues en el adelanto completo podemos verlo enfrentarse a alguien pero que es muy veloz y que ha logrado tomarlo por sorpresa aunque no se lo ve por lo que he dicho y por escenas siguientes es casi seguro de que ese será el enemigo de freezer también tenemos unas escenas más de la batalla de goku y jiren y que parece ser que el saiyajin lo llevaría mejor de lo esperado tanto que le dice algo al marcianito con una sonrisa en la cara pegueta seguiría probando suerte contra jiren pero este parece mandarlo atrás con ese extraño ataque que sale de sus ojos y si bien la lógica nos dice que ni siquiera dos super saiyajin azul podrán contra jiren las cosas podrían cambiar más adelante siguiendo vemos la tercera batalla del universo 7 contra el universo 11 según parece será de gohan contra topo pero aún faltaría número 17 entre ellos pues es uno de los que aún sigue en pie podría ser que sea un 2 contra 1 pero al no tener una imagen que nos confirme eso puede ser que esté ayudando a otro la pelea de vegeta y jiren continuaría por un rato más pero a diferencia de lo que nos han mostrado atrás en esta vemos como el príncipe saiyajin logra hacer retroceder al marcianito blanco e incluso logra conectarle dos golpes sin necesidad de usar algo más aparte del super saiyajin azul en toda esta escena podemos ver como vegeta simplemente ataca a jiren al punto donde éste sólo se lo ve defenderse algo distinto a la batalla de goku donde ambos golpeaban en todo momento finalmente jiren se desespera y ataca pero es cuando vegeta logra impactarlo dos veces esto es interesante pues las teorías dicen que vegeta alcanzará una clase de migaten o goku y enfocado en el ataque y por lo pronto lo que nos deja ver este adelanto son ataques por parte del saiyajin mucho más efectivos que los de kakaroto como escena final de este esperadísimo episodio que veremos dentro de dos semanas vemos a vegeta cargar un potente final flash pero muy diferente a lo que pasó con la genkidama de kakaroto jiren esta vez no parece estar muy seguro de resistir tal impacto con la palma de su mano y en cambio usa ambos brazos para cubrirse un poco curioso sabiendo que la genkidama debería haber sido mucho más potente que cualquier otro ataque pero tal vez jiren al no ser una persona de mal corazón pudo serle mucho más fácil contrarrestar esta técnica que otras que no dañan a seres malvados y con esto termino el análisis de uno de los adelantos más esperados por los fans o que por lo menos yo espero ya que además de ser épico será animado por yuya takahashi uno de los mejores animadores de la serie por eso podemos ver ese gran detalle en las escenas del adelanto no quiero hacer mucho spoiler pero ya que falta mucho para ese episodio les diré que en el capítulo 123 alguien despertará un gran poder y ese alguien podría ser vegeta será acaso esto el inicio del tan esperado ultra instinto centrado en el ataque como siempre los invito a debatir de este tema y otros abajo en la sección de comentarios vegeta alcanzará un nuevo poder donde está número 17 freezer realmente estará en peligro como primera noticia extra tenemos el anuncio del nuevo ending o música de cierre de la serie a cargo de la banda one pixel y que llevará el título de lagrima lo curioso aquí es que el tema lleva el título de lagrima sin tilde lo que es la acción de lagrimar o llorar básicamente mientras que lagrima con tilde es la gota que sale del ojo al momento de estar triste por lo general la segunda opción con tilde es la más usada así que puede ser que hayan cometido un error al momento de usar un título en español ahora les mostraré un poco de la nueva música que veremos desde este enero del 2018 aunque aclaró que es sólo una muestra del tema de fondo por otro lado un tema con las voces de ellas es este no es por ser malo pero me gusta más el tema sin voz en ella pero tal vez lo hagan bien no podemos asegurar nada hasta verlo completo como noticia final tenemos la ya siempre esperada audiencia del capítulo 120 donde pudimos ver la batalla entre los tres saiyajin y el primer guerrero fusionado del universo 3 esta semana o mejor dicho la semana pasada dragon ball super con el capítulo 120 aumenta levemente su porcentaje televisivo pasando de un 4,5 por ciento a un 4,6 por ciento sin embargo sigue manteniendo el sexto puesto de la semana pasada esperemos como siempre que esto mejore con lo nuevo del torneo del poder por cierto nuestro amigo el mono jorge también nos acompaña esta semana pero lamentablemente es superado nuevamente por su más fiero rival shaun la oveja podrá superarlo en la última semana del año gracias por su más fiero